Los voy a ir presentando uno por uno, vamos a arrancar con el contador público Víctor Acastelo, que es, si yo leo bien, subgerente general de la Asociación de Cooperativas Argentinas, es contador público de la Universidad Nacional de Río Cuarto, magíster en dirección de empresas de la Universidad Católica de Córdoba y MBA en la IAE, Universidad Austral de Pilar. En la actualidad es vicepresidente de Maizar y subgerente general de ACA desde 2021, así que te escuchamos Víctor. Bueno, muchas gracias Nicolás y colegas. Buenos días, gracias el INTA por la invitación. Brevemente vamos a presentar algunos casos reales de la Asociación de Cooperativas Argentinas, acá hablamos de casos reales, y van a ver que todo lo que presento está ligado a políticas públicas. Perdón, me voy a ubicar acá si no le doy la espalda a ustedes. Esta es la Asociación de Cooperativas Argentinas, nuclea a 130 cooperativas agrícolas, ganaderas de todo el país, y en la base son 50.000 productores agropecuarios que comercializan con ACA. El 20% de la producción de granos de Argentina se comercializan a través de ACA, y bueno, parte ACA lo vende a las empresas en el mercado interno, y parte va a la exportación. Tres casos reales, por la brevedad del tiempo, Nicolás nos dijo 10 minutos, 12 aproximadamente, un caso real es el criadero de cerdo que ACA tiene en Juan Llerena, San Luis, donde ahí hay unas 3.900 madres, y por qué entra en el concepto de economía circular este emprendimiento que está en San Luis, bueno, porque no solamente a partir del maíz se producen los cerdos que viajan al frigorífico de Justiniano Pose, y ahí salen los productos marca Magret, creo que de acá va a ser mejor, salen los productos marca Magret, sino que aparte teníamos que solucionar el tema efluentes, ¿cierto? Bueno, muy simple lo que explicó recién la gente bioeléctrica de Bio4, Germán Di Vela, bueno, con los efluentes de los cerdos, algo de cultivos energéticos, algo de otros sustratos, y por una política pública que había, el plan Renovar, permitió ganar algunas licitaciones, y hoy se está enviando a la red 2 MWh, ¿cierto? A un precio que, bueno, en ese momento se licitó, y aparte con los biodigeridos, lo que quedan debajo de los biodigestores, con los campos cercanos, se riegan esos campos, ACA tiene algunos campos en San Luis para producir semilla de maíz, por lo tanto se riegan los campos donde se vuelve a producir maíz, y vuelve ese maíz a alimentar los cerdos. Es un concepto de economía circular claramente, y bajo las dos premisas, producir alimentos que salen con la marca Magret, básicamente para el mercado argentino, y producir energía verde, energía renovable. Se forma un círculo ahí en este concepto. Un segundo caso real es la planta de Biotanol, que está ubicada en Villa María, provincia de Córdoba, de esta provincia. Esta planta se pensó en el año 2010, de nuevo, gracias a una política pública, porque en el 2006 nace una nueva ley de biocombustible, pero a partir del 2010 se implementa la obligación del corte de las naftas con bioetanol, y del gasoil con biodiésel. Esta es una planta que produce bioetanol, ¿cierto? Hoy es la planta más grande de Argentina, le preguntaba a Guillermo del Val cuánto va a crecer la planta de Alejandro Roca, creo que va a ser más grande en el futuro la de Pro Maíz, pero son parecidas, son refinerías importantes para la escala de Argentina. En nuestra asociación consideramos que la escala industrial es un dato relevante a la hora de la eficiencia y de la productividad. Cualquier proyecto que pensamos en nuestra asociación, lo pensamos para el mercado interno y para la exportación en general, ¿cierto? Esta planta industrial, vamos a ver luego, como en ese momento se requería objeto específico, nació como una nueva cooperativa, formada por ACA y 60 cooperativas, no todas fueron parte, invitamos a todas, pero no todas fueron partes, por lo tanto 20.000 productores son los dueños de ACA Bio, y ACA Bio le distribuye los excedentes a las cooperativas, y las cooperativas se lo distribuye a los productores, ¿cierto? A través de más servicios, parte será en efectivo, parte será, diríamos, en más capital, pero básicamente en más servicios. Bueno, el concepto es que el maíz de estos productores va hacia ACA Bio, y ACA Bio le provee a esos productores, no a todos, Burlanda y DDGS, que son los granos destilados del proceso industrial. Estos son los números macros de ACA Bio, una planta con una capacidad de moler 725.000 toneladas a año, para producir 290.000 metros cúbicos a año, hoy es la planta más grande de Argentina de biotanol, para que ustedes tengan una referencia, cada punto que se corta las naftas son 100.000 metros cúbicos a año, quiere decir que esta planta aproximadamente abarca un corte de 3 puntos, eso significa que uno cada 33 autos nafteros de Argentina, todo el tiempo, los 365 días del año, deberían estar abastecidos por combustibles elaborados en Villa María, otro tanto en Río Cuarto, otro tanto en Alejandro Roca, otra en la planta de Díazer que está en Villa Mercedes de San Luis, y la quinta de las grandes está en el norte de Santa Fe, y después hay varias mini-des que están en varias provincias del centro del país. Bueno, a partir del almidón de maíz biotanol, los granos destilados para la nutrición animal, se recupera dióxido de carbono y algo de aceite para bajar el tenor graso de la burlanda, y entre mejor en la dieta animal. Este es el grano mágico de maíz, solamente en esta planta industrial salen 4 productos nada más, que son los que ustedes ven acá, pero el dato importante es que es bioetanol de almidón de maíz. El resto del grano del maíz, los minerales, la proteína, la materia grasa, es la burlanda y el DDGS, que va con destino a la alimentación, hoy bovina. En otros mercados puede ser también para aviar, Carlos, en otros mercados, en Estados Unidos tal vez algo, es un complejo proteico el más barato del planeta, porque multiplica por 3 la proteína, cada kilo, diríamos, de maíz, salen 330 gramos aproximadamente de DDGS en su versión seca. Parte se recupera, hicimos un John Venture con una empresa de Villa María, Chantore, la empresa que ya estaba en el mercado de comercialización del dióxido de carbono y el aceite que le dije antes. El etanol tiene 3 destinos, básicamente, el más importante es para el corte de nafta, que se vende a las petroleras para el mercado interno. Otro destino es la exportación, en este momento hay algún sobrante de capacidad en Argentina, las plantas industriales tenemos que trabajar a plena capacidad todo el tiempo en lo posible, por eso estamos exportando bioetanol a Europa, ya lo vamos a explicar, y una parte menor a industriales, le vendemos el etanol que lo transforman en etanol en gel, en etanol para uso medicinal, etc. Con la burlanda y el DDGS, 400.000 animales por día, en parte, dentro de la dieta, no todo es burlanda, pero parte de esa dieta, 400.000 animales todos los días, ya sean de tambo, de filo o plantas de alimentos balanceados, que nos compren el DDGS para terminar sus productos. Me fui a ver muy rápido. El dióxido de carbono, muy interesante, recién lo comentó Guillermo del Vale, en la planta también de Pro Maíz, ha cabido también, recupera dióxido de carbono a través de esta firma Chantore. La gran parte va para la gasificación de las bebidas, ya no hay más en las burbujitas de las gaseosas, gas de petróleo, ahora hay gas de maíz adentro de las bebidas gaseosas que ingerimos, es gas de maíz. La industria del litio está creciendo fuerte, aparece ahora la industria del cemento, del asfalto, burbujeando dióxido de carbono para usar menos hormigón y manteniendo la misma resistencia. Cada vez hay más uso para el dióxido de carbono, sigue siendo el gran desafío recuperar todo el dióxido de carbono que estamos vendeando, es el gran desafío que tiene el mundo, pero bueno, Estados Unidos está en algún camino a una Argentina, recuperar todo el dióxido de carbono todavía lo vemos bastante lejano. Se habló de huella de carbono bastante en los paneles anteriores, acá vio mide la huella de carbono, el ciclo de vida desde el año 2014, empezamos cuando nació la planta, que arrancó el primero del 4 del 2014, esta planta industrial tiene 10 años y 6 meses de vida nada más, pero desde el primer día una persona del INTA empezó a medir la huella de carbono con una metodología yo diría muy precisa, pero a la hora de exportar a Europa tuvimos que certificar con normativas 2BSBS y la ISC normativas europeas y casualidad o no, pero los números de estas normativas fueron exactamente igual a los números de INTA, en este caso INTA Castelar, ¿no es cierto? Pero era personal del INTA, experto en esa medición. Hoy todo el ciclo de vida, desde que el productor plantó la semillita de maíz, hasta que el etanol llega al punto de corte en Europa, se ahorra un 74% de emisiones G con respecto a la huella de carbono de las naftas, es decir, si una nafta emite 100 en su ciclo de vida, el etanol de acabido emite 26 y ahorrando más de un 70% de emisiones podemos entrar en el mercado europeo, si no, no podríamos hoy exportar etanol a Europa, acá dice 70.000 metros cúbicos para este año, este año ya exportamos 80.000 metros cúbicos a Europa, ¿cierto? 4 embarques, perdón, 8 embarques de 10.000 metros cúbicos cada uno, y esos son, diríamos, los grandes números de Acabío. Y este es el gran desafío, la nueva política pública que provincia de Córdoba, el gobierno de Córdoba habla de eliminar las retenciones y habla de una nueva ley de biocombustibles, este es el camino, si no tenemos una política pública que marque el camino a los empresarios y el etanol vaya del E12 actual, que vaya al E15, que las naftas se corten con 15 puntos, no hay inversión posible, tiene que haber políticas públicas necesariamente, y más aún, ir a la meta que tiene Brasil que corta hoy al 27, recién lo decía, creo que me parece Miguel Almada, que Brasil con la nueva ley de combustibles del futuro, acá va al E35, Brasil ya tiene el E100, al final en Brasil la nafta va a cortar al etanol, no el etanol va a cortar las naftas, un concepto muy interesante, pero si Argentina nomás fuese al E27, deberían nacer 10 nuevas plantas industriales, como la de Bio 4, de 150.000 metros cúbicos cada una. O sea que hay un potencial enorme, ¿cierto?, para mejorar la matriz energética de Argentina, nosotros estamos convencidos de que los biocombustibles son parte de la solución del cambio climático. Y el último caso real que les quiero traer acá, es otro concepto de economía circular, que es el recupero de plásticos, acá tiene una planta que produce silobolsas, que está en la zona franca de General Pico, La Pampa, y también produce fitosanitarios en su planta industrial que está en Campana, provincia de Buenos Aires. Estamos enviando al mercado aproximadamente 8.000 toneladas de plástico entre silobolsas y bidones. Qué locura, ¿no? Qué locura. Dijimos en un momento, en el 2015, algo tenemos que hacer, salimos a buscar tecnologías por el mundo, recuerdo haber visitado 3 plantas industriales de recupero de plástico, elegimos una tecnología austríaco-alemana, y desde el 2017 está funcionando la planta de recupero de residuos plásticos usados del campo en Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe. ¿Por qué el silobolsas verde? Los silobolsas son blancos, lanzamos algunos verdes para decir que todos los silos bolsas que ACA produce pueden ser todos recuperados en la planta industrial de Cañada de Gómez. Es un símbolo el silobolsas verde, por ahí lo ven en los campos, hay algunos armados de este color verde, pero ese es el objetivo, ¿no? Bueno, en esta planta de Cañada de Gómez, diríamos, recibimos los silobolsas usados y los bidones usados, y de nuevo, esta planta de Cañada de Gómez nace por una política pública, fundamentalmente, que es la ley de recupero de envases vacíos de fitosanitarios, que obliga ahora al productor a entregar esos envases vacíos triple lavados a los CAT de campo limpio. Por eso nace esta planta, ¿cierto? Bueno, hoy estamos procesando mucho silobolsas porque Santa Fe y Córdoba vienen un poquito más demorados, Buenos Aires está un poquito más avanzado, pero Córdoba está creciendo en CATS, Santa Fe está empezando a instalar algunos, por cercanía, ojalá que esta planta reciba muchos más bidones, hoy el 98% que procesa son silobolsas usados y muy poco bidones. Ojalá que en el futuro, bueno, las 7.500 toneladas de capacidad año sean en buena parte bidones vacíos de fitosanitarios. Con ese plástico recuperado, en la planta de General Pico producimos algunos productos, todo con plástico recuperado, no los silobolsas, que son con polietileno virgen, pero geomembranas, film cobertor, bidones, tricapa, en la capa del centro le incorporamos plástico recuperado de la planta de Cañada de Gómez. Entonces, estos son los productos, me pasé de largo, estos son los productos que elaboramos, hay 22 millones de kilos llevamos de plástico recuperado, y para cerrar, es un concepto muy entrecasa, ¿no? De economía circular, lo he diseñado hace algún tiempito, decir, vamos a ir a un restaurante y vamos a pedir un lomo, diríamos, un lomo de cerdo o de vaca, va a estar alimentado seguramente con DDGS de acabío, ¿cierto? Ese animal, ¿no? Habremos llegado al restaurante con el auto que tiene biocombustible de etanol, de almidón de maíz. Ese restaurante seguramente tiene energía eléctrica del creadero de cerdo de yanquetrus, a partir de los efluentes que generan los propios cerdos, ¿no? Vamos a pedir ese bife acompañado por una gaseosa que tiene las burbujitas del dióxido de carbono que se obtiene en acabío, vamos a tirar la basura seguramente en un cesto de plástico reciclado y la bolsa reciclada en la planta industrial de Cañada de Gómez, y finalmente antes de irnos vamos a pedir un poco de alcohol en gel para desinfectarnos las manos e irnos tranquilos a nuestras casas. Este es un concepto de economía circular donde todo se interrelaciona. Bueno, muchas gracias. Gracias, Víctor. Pasamos a la siguiente presentación, así, si Dios quiere, tenemos tiempo de poder conversar un poco al final. Voy a presentar a un amigo, el ingeniero agrónomo Edmundo Nolan, de la empresa Adeco Agro, que nos va a hablar de economía circular en tambio y biogás. Edi fue secretario de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, creo que puedo decir que fue el segundo mejor secretario de la asociación. Es responsable de producción de Adeco Agro, una compañía agroindustrial de alimentos y energía renovable que creció siguiendo las bases de un modelo circular de eficiencia y sustentabilidad en diversas zonas de Argentina, Uruguay y Brasil. Gracias, Edi, por venirte desde Venado Tuerto. Y bajo la lluvia. Dos cosas. Bueno, buenos días, muchas gracias por haberme invitado, Nico. Y nada, lo de Adeco es algo que empezó en el año 2002, la empresa comenzó en el año 2002, en ese momento un grupo de inversores extranjeros y argentinos decidió invertir en el país, en un momento bastante complicado, le fue bien, como son por ahí los gringos que invierten, te dicen, bueno, ¿dónde está la plata? Se la das y te dicen, ¿qué otro negocio tenés? Y este, bueno, y te la vuelven a dar y así sucesivamente, mientras uno demuestre que eso funciona y la confianza se genera todos los días, esas cosas van para adelante, incluso en el vil mundo capitalista, funcionan así. Y en el 2011 nos volvimos una empresa pública, o sea, hay gente que cualquiera de ustedes puede ir con una aplicación en el teléfono a comprar acciones nuestras. Esto se pasa con... Bueno, eso que empezó en el 2002, hoy son todos estos productos. La empresa está presente aquí en Argentina, en Uruguay y en Brasil, y donde hacemos un montón de cosas. Una de las cosas que hacemos es energías renovables, etanol, no acá, sino en Brasil. Nosotros tenemos un concepto de que tenemos que hacer el producto de menor costo posible por tonelada. Entonces pensamos que el etanol lo tenemos que hacer en Brasil, donde la caña de azúcar es un recurso muy barato. Y hoy por hoy debo decir que, por esas políticas públicas que dice, que nombraron tanto a Castelo como el secretario, en Brasil ese corte del 27% hace que esas plantas de etanol sean muy rentables, y hoy casi el 70% de la rentabilidad de la empresa viene de ese negocio, por ejemplo. Y todo lo que les voy a contar que hacemos nosotros no llega ni al 15%. Otros productos que hacemos nosotros es el arroz, nosotros tenemos una gran operación de arroz en el norte del país, y el que les voy a hablar ahora es de la leche, que empezó con una visita que hicimos en algún momento, hace varios años, casi cuando empezábamos, incluso teníamos un accionista que era también dueño de ese establecimiento, fuimos a Estados Unidos y vimos un tambo en un estado que se llama Indiana, que la persona ordenaba 14.000 vacas, tenía una planta industrial que procesaba la leche, tenía, hacía visitas al tambo como si fuera Disneylandia, más o menos una cosa por el estilo, tenían un lugar hasta como un teatro donde parían las vacas, tenía también biodigestores, usaba el gas para los camiones que después repartían esa leche, producían la electricidad, repartían los fertilizantes, y bueno, nosotros teníamos en el sur de Santa Fe, en Christoffersen, un campo de similares características, que produce maíz, es una zona muy maicera, son unos rindes promedios de 11.000, 12.000 kilos, y dijimos, tenemos el recurso por costo por tonelada, con la productividad que tiene, muy barato, y dijimos, este es el lugar para traer esto. Estamos hablando del año 2006. Entonces dijimos, vamos a copiar y pegar. Pero bueno, cuando nos pusimos a copiar y pegar, era un montón de plata. Entonces empezamos despacito, esto es lo que les comentaba, hoy si uno suma los negocios de la empresa, casi que esto es el 47%, esto está todo en Brasil, y esto es lo que hacemos nosotros en Argentina, que de la rentabilidad de la empresa es bastante menos. Cuando vimos todo eso dijimos, bueno, esto es un modelo de producción sustentable. ¿Es sustentable en qué sentido? ¿En qué circular? Volvemos al tema que nos convoca. Esto lo podemos empezar de cualquier punto. Pero a mí me gusta empezar lo de acá. Porque lo que colecta la energía, la pantalla solar que usamos nosotros, es la planta de maíz. Y es el motor de todo nuestro proyecto. Empezamos con el maíz. Se lo damos de caumera a 14.000 vacas. 14.400 vacas en ordeño, que significa un rodeo de 40.000 vacas. Eso hay que tenerlo en claro, porque atrás de un tambo hay otro tambo, que es la recría. Y en el caso nuestro, que estuvimos en un proceso de crecimiento, empezamos con algunas prácticas, como uso de semen sexado, y unas recrías muy eficientes también a Galpón. Tuvimos un crecimiento positivo, tenemos muchos animales, y hoy en día lo usamos como un recurso para nuestros asociados. Nosotros elaboramos toda la leche que producimos, y a su vez compramos otro tanto igual. Y muchos de los productores que están asociados a nosotros, además usan las vaquillonas que nosotros producimos. Esas vacas dan casi 38 litros por día, esos 38 litros por día los procesamos todos en plantas propias, acá me voy a saltar un poquito más, y después, acá falta actualizar, pero tenemos, la vaca produce 38 litros de leche y 60 litros de bosta. Más o menos, para que ustedes tengan una idea, es casi el doble de lo que se produce de leche, lo producen de fluentes. Esos fluentes, como decía el señor Roca, el ingeniero Roca, es un producto para nosotros, eso es un insumo. ¿Por qué? Porque pasa a los biodigestores, hoy ya esta diapos está desactualizada, a principios de este año se inauguró el segundo, acá que vino el gobernador de Santa Fe, creo que soy el único santafesino, o el primero que empezó a hablar. Hoy son 4 MW que se producen en los biodigestores, que es con el estiércol de todas esas vacas. Ese estiércol después, lo que se produce en el biodigestor es el gas metano, que es con el que se genera energía, pero de todo ese volumen de bosta, la materia seca que pasa a metano, es sólo entre un 5 y un 10%. Ustedes tienen que pensar que el primer biodigestor que funcionó en todo este proceso es la vaca, el rumen es un digestor. Entonces, lo primero que hicimos fue alimentar el digestor de la vaca, sacar los 38 litros, y el segundo digestor, o sea, le estamos dando otra vuelta más, a ese 10% de materia seca, producimos 2 MW de electricidad. Acá debo hacer una pequeña aclaración, nosotros también somos parte del Renovar, cuando esto no lo podríamos haber hecho, este primer proyecto sin el Renovar, sin la primera licitación que existió, pero el segundo lo hicimos igual, sin el Renovar, con otro contrato, pero si no lo hubiéramos hecho, no podríamos haber hecho los tambos, porque nosotros estamos en la punta de la línea, eso quiere decir que la luz que nosotros usamos en los tambos, que están en un pueblito de 5.000 habitantes, en la zona de Diego de Alvear, San Gregorio, sur de Santa Fe, la punta de la bota, para que ustedes se den una idea, esa luz viene desde Rosario, y estamos en el final de la línea. Si nosotros quisiéramos haber hecho estos 4 tambos para reñar las 14.000 vacas, esa línea no servía, no alcanzaba, no funcionaba, y hubiera sido necesario hacer otra exactamente igual para poder alimentar la potencia que necesita. Imagínense que se refrigeran 500.000 litros de leche todos los días a 4 grados, sale de 36 de la vaca y pasa a 4 grados en forma instantánea. Eso es una carga energética muy alta y la línea no la iba a abastecer. Para hacerla tuvimos que hacer el cosa, o sea, tuvimos una política pública que nos hizo hacer el biodigestor y una falta de política pública que nos hizo hacer el otro. Si queremos una que nos promovió y una que nos obligó. Pero bueno, hoy está, funciona, y es otra de las cosas que producimos a través del maíz. Ese maíz, ese subproducto del biodigestor, ustedes háganse una idea que es algo que le ingresa bosta todos los días y por el otro lado le sale procesada, lo usamos para fertilizar, perdón, que me vuelvo acá, para fertilizar de vuelta este maíz. Nosotros sembramos más o menos, son 6.000 hectáreas de maíz, en las cuales hacemos ensilados, y otras 6.000 hectáreas de cultivos de fina para ser ensilados, para alimentar esas vacas. Y estos biodigestores, lo que sale de acá, nos alcanza para fertilizar aproximadamente la mitad. Que de otra manera tendríamos que comprar más o menos de fertilizantes, tenemos unos 500 dólares por hectárea, y nos estamos ahorrando entonces casi 250 por esto. Todos nuestros procesos están trazados, todos los camiones que salen, pasan a la planta, salen a estas marcas que son las propias nuestras, que van al mercado de Buenos Aires. Y también hay una parte que va a exportación, tenemos otra planta que está acá en Morteros, en la provincia de Córdoba, que esa compra a productores locales y produce queso, que es lo que también se exporta. Nosotros, todo lo que sale de estos tambos, sí es de productos internos. Bueno, esta es una pequeña foto de cómo son los tambos, pero bueno, esta es la circularidad que le damos, y más o menos algunos números que funcionan. Primero y principal, es el confort de las vacas. Una vaca estresada no da leche. La adrenalina es contraria a la citocina, que es la que produce la leche, por lo tanto, si la vaca tiene estrés, no da leche. Para obtener esos niveles de producción, la vaca tiene que estar muy confortable. Y confortable quiere decir con sombra, imagínense que son animales de origen del norte de Europa, el sol no les gusta, entonces están a la sombra, están en camas de arena, con ventiladores, con esparcidores de agua para el verano, casi que mejor que nosotros, se les controlan los insectos, tienen un alto índice de conversión, se las ordeña tres veces por día, casi no caminan, por lo tanto, es un requisito fundamental y algo que también hoy, si uno quiere exportar, y lo que decíamos de las huellas de carbono, del ciclo de vida y todo lo demás, el confort animal es otro factor importante. Estos son los biodigestores, más o menos lo que les veníamos instalando, el segundo biodigestor que está acá, ya fue instalado, y después también el biodigestor tiene una ventaja, que no solo procesa subproductos de la bosta de los animales, sino que hoy en día, casi que somos como un incinerador de industrias biológicas locales, tenemos desde frigoríficos que nos envían material, tenemos otras plantas de lácteos que nos envían materiales, tenemos también algunos subproductos industriales, glicerinas mal cortadas, etcétera, que también usamos como motor para esa energía, y bueno, y se logra general al año 53.000 megas, y algo de 400.000 toneladas de estiércol que procesamos. Los biodigestores sí tienen certificación de carbón estándar, la empresa también a nivel global, tanto en Argentina como en Brasil, se hace un balance de carbono, estamos vendiendo algunos de carbono en Brasil, pero no acá, pero sí se hace un balance de carbono y un balance de IQ para todas las producciones que hacemos, eso sí está y se pueden visitar en la página. Y bueno, una de las cosas que es importante es que también usamos mucha agua, en el proceso se usa agua, tanto para lavar los corrales, como para retomar los animales, como para los biodigestores, y la bosta se trata, o sea, lo que ingresa al biodigestor es la fibra de la bosta, la bosta pasa por un proceso, cuando sale de la vaca se la mezcla con agua para vehiculizarla y que salga de los galpones, después termina en una especie de cernidoras que la prensan y sacan la fibra y el agua va a unas piletas de decantación, que después además, ese agua se usa para regar con pivots. Nosotros hoy en día tenemos 2.000 hectáreas de este campo que les comentaba, que produce 6.000 hectáreas de maide silo, hay 2.000 hectáreas que son bajo riego y es con el efluente de las vacas. O sea, en esos círculos, hoy por ejemplo, se realizan dos cultivos todos los años, cultivos de fina y de gruesa, no se fertilizan, tienen los mejores indicadores de suelo y funciona casi como un filtro sanitario. Bueno, creo que fui breve, es lo que me pidieron. Espero que cualquier cosa... Seguimos con Damian Escaraboti, director de Agricultura de la provincia de Santa Fe. Damian es ingeniero agrónomo recibido en la Universidad Nacional de Rosario y fue asesor, diría, de empresas agropecuarias y debutó en la gestión pública cuando yo delutaba de la Dirección Nacional de Agricultura, así que para mí es un placer invitarlo. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. La verdad que Córdoba, Santa Fe y la región centro están muy movidas y la región de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional. Venimos juntos dos ministerios, creo que va a colación de lo que nos une un poco en este panel, que es el Ministerio de Desarrollo Productivo, a quien represento, y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. Juan Martín, que es quien me va a seguir. Así que yo un poco voy a contar en qué estamos con la gestión, con las distintas secretarías. Son 11 secretarías las que componen desarrollo productivo dentro de la provincia de Santa Fe. Un poco cuento, les quiero contar qué estamos haciendo, sobre todo en cuanto a la sostenibilidad. Dije, son 11 secretarías, digamos, por ahí para nombrar algunas, yo estoy dentro de esta, de la sexta, que nombro acá, que es la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Pero, tanto comercio exterior, con la agenda de requerimientos globales, como la Secretaría de Industria, con procesos más amigables al ambiente y la digitalización, turismo, que está bastante enfocado en turismo de, digamos, muy relacionado al ambiente. La Secretaría de Energía, enfocada también en facilitar algunos procesos que tienen que ver con energías renovables. Foco en eso, un poco, estos primeros 11 meses, todas las secretarías que componen desarrollo productivo están enfocadas y viendo con buenos ojos estas cuestiones, como contaba recién por parte de ADECO, creo que justamente vamos hacia esos ejemplos, hacia tipos de economía que por ahí para el productor medio o el productor medio o diría del cuartil medio inferior, por ahí parecen tan lejanas, lo que estamos con focos es en decir que eso es posible, que de productores medios es posible y justamente la dirección de lechería quien no represento pero sí está enfocada también en tener como pequeños como decimos también en la gestión tractores, empresas que sean ejemplos y que arrastren a otras empresas a ese tipo de producción que es posible trazar esa relación entre ambiente, productividad y economía. la Secretaría de Infraestructura Productiva también están viendo varios puntos que tienen relación con los caminos sustentables, digamos, estamos viendo de qué manera estas trazas y este problema que tiene el productor rural de tener una infraestructura siempre con limitantes se está viendo ese tema y bueno, ahora voy a contar un poco lo de Secretaría de Agricultura y Ganadería en programas relacionados con el suelo, con el agua, con árbol y buenas prácticas que es un poco esto que si bien hoy no tenemos la ley lo que queremos desde Santa Fe es reglamentarla y rápidamente en esto de la región centro digamos nos enfocamos en Córdoba en lo que está haciendo entre ríos pero queremos tener en ese punto también un trabajo que sea coordinado con ellos y que también tenga el espíritu que tienen las otras provincias. Uno de los planes que se tiene y que justamente parte con INTA y por ahí lo veía Salvagioti que estuvo trabajando también con el observatorio uno de los programas relacionados al suelo que tenemos desde la Secretaría es un programa que tiene que ver con todo un trabajo que hicieron grupos de profesionales con la Secretaría y con el Ministerio que es una plataforma digital hoy offline vamos a decirle que lo que permite que los productores estén trabajando con una digamos con planes de manejo que tienen que ver con estos cuatro puntos que a la vez están relacionados el punto digamos número uno de los modelos predictivos tiene que ver con el carbono del suelo el punto número dos con erosión balance de nutrientes y balance hídrico digamos esta plataforma lo que le permite hacer a los productores con los ingenieros agrónomos una auto evaluación de sus prácticas a través de estos planes de manejo de manejo que son auto evaluados por la plataforma y esto también lo conectamos con las posibles certificaciones próximas que pueden pueden haber que en la que hoy lo que estamos lanzando es esta plataforma digital para que digamos tengamos no solo datos que nos sirven al gobierno como gestión sino que le sirven a los técnicos y a los mismos productores para ver que también regular o mal en una escala de semáforos en estos cuatro parámetros lo están haciendo y estos cuatro parámetros fueron elegidos un poco siguiendo directrices FAO o sea siguiendo priorizaciones que están conciliadas a nivel internacional para para eso esta plataforma también prevé una fiscalización automática y también por parte del ministerio y atrás de eso como hoy lo decían si bien el gobierno en la base de esta ley de conservación de suelo tiene puesto los 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 focos en agregar digamos más incentivos hoy lo que lo que hay en concreto son las posibilidades de exenciones impositivas que tiene la provincia pero también con la mirada de un futuro de tener unas mejoras crediticias como las que hablaron algunos de los precesores antecesores bueno algunos de los programas que tenemos relacionados ahora pasamos al agua en la promoción y extensión lo que se estuvo haciendo de la parte digamos que tenemos puesto como como foco también un incentivo hacia el riego nosotros como provincia tenemos una una escasa participación de tanto del estado y de los productores en cuanto a políticas que fomenten el riego y que lo reglamente que le den el marco legal tenemos que reglamentar ley de agua estamos en eso trabajando estuvimos yendo hacia el norte hacia el sur de la provincia nos queda por ahí transitar todas las zonas de arroceras que están más en el litoral pero digamos el foco puesto en mejorar la situación el fomento energético de la cual hoy hay una tarifa diferencial estacional diría un relevamiento de acuíferos que digamos el relevamiento que tenemos digamos tiene una escala para mejorar y la idea es empezar sobre el norte la zona por ahí más crítica ambientalmente que tenemos para producir cultivos y por ahí hay momentos de recarga de acuíferos que no van en sintonía a con digamos los cultivos para eso lo que también queremos agregar políticas crediticias desde la provincia como se estuvo fomentando políticas que tengan que ver con el sector digamos los sectores que hoy están más vulnerables ante los cambios económicos la idea es trabajar con eso otro programa que tiene que ver con la sustentabilidad y el manejo del agua es el programa que se está por lanzar en este mes que es el programa de aguada y cosecha de agua en donde se va a hacer foco en capacitaciones digamos de nuevo hay mucho por hacer en el norte sobre todo santafesino en lo que es este problema que poseen digamos para levantar la productividad de carne en donde por ahí el agua para extraerla tiene algunas limitaciones pero todavía existe un trabajo muy muy grande para hacer con los productores de cosecha del agua de lluvia con algunos mecanismos que ya son bastante conocidos por ahí en otras provincias como San Luis y en parte como Córdoba pero foco en San Luis una de las provincias que también trabaja con cosecha de agua como un mecanismo de paliar los grandes déficits que tienen esta zona sobre todo la zona noroeste financiamiento de obras y aportes para infraestructura el otro punto que estamos trabajando también por el lado del árbol nosotros tenemos también gran parte digamos 1.800.000 hectáreas de bosques amarillos digamos en donde ahí estamos con ambiente ver la forma de facilitarle algún incentivo para lo que es planes de manejo para que ese tipo de producción pueda ser aún más viable de lo que es hoy digamos lo que se prevé en eso es trabajar en conjunto nosotros tenemos dos viveros provinciales y es que sean sitios como lo son hoy junto con los centros operativos de experimentación y potenciar esos sitios para darle un perfil de silvopastoril al norte también santafesino que por ahí es donde más vemos un foco de mejora de la productividad de toda la región y como decía hay otro programa que estamos lanzando de fortalecimiento de la red verde que tiene que ver con apalancar todos los viveros que tiene la provincia tanto municipales como privados digamos y es ser sedes de recría usar como lugares de recría nuestros viveros provinciales para que los viveros que están dentro de la red tanto pública como privada llegar con una forma de potenciarlos a través de este mecanismo bueno y para ir cerrando un poco la presentación un poco el pensar el desarrollo productivo sostenible adaptativo y consciente le pongo como una forma de mediar entre por ahí lo que hoy encontramos en las producciones santafesinas que tienen que ver con un modelo más defensivo y sin pasar a un modelo más ofensivo entendiendo los riesgos entendemos que hay algunas puntas para trabajar a través de justamente vuelvo a lo del suelo con esta plataforma que tiene que ver con erosión en donde nosotros podemos tener una productividad media y quizá en descenso si planteamos un modelo muy defensivo o alta en un modelo muy ofensivo pero quizá con algún riesgo en el país pero también cuando miramos erosión carbono fósforo y agua vemos que un modelo que sea defensivo tiene varias puntas que mejorar entonces en eso pensamos en lo de un plan a largo plazo digamos de construir un puente en donde tenga que ver lo productivo con lo ambiental y el desarrollo económico ese es un poco el mensaje que dejamos de Santa Fe y el que queremos seguir acompañando así que le doy el pie a mi compañero Juan Martín del Ministerio de Ambiente y Cambio Kilimanjaro Gracias Damián el agradecimiento es doble también porque Damián lo trajeron desde el banco entró del suplente de Ignacio Mantra el secretario al que le mandamos un saludo muchas gracias por el esfuerzo de su Marte Damián y muy interesante la presentación bueno voy a presentar al doctor Juan Martín Musaquio que ya te trajiste de presentadora Juan Martín es del subsecretario de Economía Circular y Gestión de Residuos del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe Juan Martín es abogado de la Universidad Nacional del Litoral fue secretario de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Municipalidad de Santa Fe y diputado nacional por la provincia de Santa Fe en el periodo 19-23 periodo durante el cual trabajó en múltiples iniciativas en torno al desarrollo sostenible actualmente es subsecretario de Economía Circular y Gestión de Residuos del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático en el gobierno de la provincia de Santa Fe Gracias Buen día Bueno, mientras vamos a gestionar la presentación teníamos ahí una dificultad técnica pero arrancamos primero por lo conceptual algo adelantado a Damián primero agradecerle al INTA la invitación y la posibilidad de dialogar sobre estos temas que son prioritarios para la provincia de Santa Fe pero además para todo el país a la gente de Córdoba que nos recibe y tenemos una articulación cotidiana en el marco de la región centro la verdad que sentimos un trabajo en equipo que surge naturalmente y darles también obviamente el saludo del Ministro Enrique Esteves de nuestro Gobernador Maximiano Pujaro que como bien decía Damián a nosotros nos dan una precisión y una definición muy estricta la política pública en la provincia de Santa Fe debe articular ambiente y producción como dos caras de una misma moneda no son como se quiso construir tratando de demonizar al sector productivo antinómicos al contrario si convergen y logran explotar las potencialidades de cada uno de los dos actores tenemos la posibilidad de hacer punta en la Argentina caminé ahora va pero bueno igual yo voy comentando más en la total son poquitas tuvimos que respetar la consigna que son cinco slides así que comento un poco las oportunidades y desafíos que tiene en definitiva la economía circular en la provincia de Santa Fe y nuestras líneas de trabajo rectoras y por ahí en un primer lugar lo que queríamos focalizar y que acá se mencionó nuestro principal desafío que por ahí para otros ya es un poco atrasado pero no lo es para la provincia de Santa Fe tiene que ver con la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios ¿por qué iba atrasado? porque Santa Fe la verdad que tiene una ley que se sancionó en el año 2016 pero fue una ley que quizás no logró congeniar con las demás provincias o con el sistema nacional por tanto tuvo que ser revisada y recién esa corrección se dio en el año 2022 y empezamos a poder articularlo en el 2023 por tanto al día de la fecha tenemos un atraso bastante importante cuando se multiplican los CAT en todo el territorio nacional en Santa Fe está en construcción el primero que vamos a tener y por qué es importante y el desafío digamos por qué le ponemos el foco a la cuestión de los envases vacíos de fitosanitarios en lo conceptual por dos temas centrales que seguramente la gente de ambiente de Córdoba ha compartido primero que es una ley de presupuestos mínimos nacionales que cuando uno plantea las dificultades del abordaje de los residuos a lo largo y a lo ancho de nuestras provincias siempre se encuentran que son temas transfronterizos lo que termina en nuestros basurales en Santa Fe no es solamente residuos que se produjeron en Rosario en Santa Fe en La Gallareta o en Villa Cañaz en el país circulan los materiales y efectivamente terminan multiplicándose los residuos que terminan muchas veces mal dispuestos la posibilidad de que efectivamente podamos tener un paraguas nacional que nos permita hacer más eficientes las políticas públicas es clave para nosotros además ¿por qué es importante? porque esta ley establece un principio que en materia ambiental es clave y que es parte de la solución que tenemos que trabajar también a futuro y es el régimen de responsabilidad extendida al productor ¿qué significa en definitiva esto? que la persona el productor que tiene esa iniciativa válida que nosotros vamos a acompañar como bien decía Damián tenemos una de las políticas prioritarias del gobernador Pujaro acicalar y apuntar a la producción también conlleva una responsabilidad y no es para demonizar a nadie al contrario muchas veces en la Argentina los productores agropecuarios se los ha puesto señalado y tratado de llevar a un rincón y siempre teniendo que cargar con una con un señalamiento social por la falta de compromiso colectivo bueno la primera legislación que tiene un régimen de responsabilidad extendida en la Argentina es justamente la de envases vacíos de fitosanitarios está picando en punta y en definitiva cuando lo vemos en términos medioambientales si uno tiene que ver cómo resolver esta problemática que hablamos siempre con el gobernador en Santa Fe tenemos más de 400 basurales a cielo abierto hay más basurales que localidades en la provincia de Santa Fe efectivamente hay que tratar de encontrar respuestas que nos siguen haciendo lo mismo de antes ¿qué quiero decir con esto? por más bien que gestionemos los residuos que generamos los domiciliarios los industriales peligrosos los especiales o no peligrosos efectivamente vamos a tener una situación de colapso y de cuello de botella tiene que haber un cambio en la dinámica del sistema para que efectivamente lo podamos hacer sostenible tanto económicamente como ambientalmente y parte de ese camino a construir de manera articulada con el sector privado sin necesidad de que de que nada se imponga pero sabiendo que es el camino a recorrer porque además ahí es donde están las oportunidades tenemos que ir hacia un régimen de responsabilidad extendida de hecho la Argentina si quiere ingresar a la OCDE va a tener este requerimiento y eso nos va a abrir muchísimos mercados para poder colocar la producción argentina de cada una de nuestras provincias por eso es tan importante también el trabajo que se está haciendo en el COFEMA Córdoba lidera este capítulo que estamos trabajando y que nosotros acompañamos porque lo que está pasando en el envase vacío de efectos sanitarios primero hay que hacerlo funcionar bien tiene que terminar de completarse todo el proceso obviamente la trazabilidad en el sistema la posibilidad de producir informes y cerrarlo para que efectivamente el productor que hace las cosas bien que termina llevando su envase vacío al CAT tiene una gestión adecuada de ese residuo también tenga un beneficio y el que eventualmente no quiera plegarse al sistema tenga una consecuencia porque en la Argentina pero en el mundo también las cosas funcionan así y la verdad es que cuando uno empieza a ver los comportamientos de los productores hay que decir que la gran mayoría intenta plegarse obviamente que es un cambio de costumbre de hábitos en la provincia de Santa Fe arrancamos con esta gestión a principios de la gestión de Maximiliano Pujaro y ya tenemos 50 toneladas en el primer semestre y 50 toneladas en el segundo semestre en el segundo trimestre efectivamente cuando uno ve que hay vocación y predisposición empieza a generarse esa rueda y necesitamos ese sistema también de responsabilidad extendida del productor a otro tipo de materiales por eso es importante que esto salga bien para demostrar que vale la pena dar esa pelea y la verdad que tenemos muchas coincidencias muchas diferencias también con el gobierno nacional pero en el marco de lo que se está conversando en materia de residuos creemos que hay una línea sensata un régimen de responsabilidad extendida a todas las corrientes de residuos para que efectivamente después por reglamentación y de acuerdo a la particularidad de cada uno de ellos podamos sí darle esa plasticidad que requiere y esa hibridez para cada uno de los residuos pero con un concepto general que nos permita ir al fondo del problema porque el impacto ambiental se produce en un 80% en el momento en el que se está diseñando un producto entonces si no hay ningún incentivo para que ese producto se pueda reutilizar se pueda reciclar o efectivamente se pueda prescindir en el principio de la economía circular es no usar los materiales que no necesitamos y poder efectivamente hacerlo con menor cantidad de materiales bueno siempre vamos a estar corriendo un poco atrás de la pelota vamos también a las consecuencias de no gestionar efectivamente ese sistema que algo adelantaba a donde terminan los envases vacíos de fitosanitarios en el mejor de los lugares en una copia en galpones con todas las inseguridades que significan pero está repleto nuestros basurales al cielo abierto de este tipo de materiales una reutilización que si bien es un concepto super sano de la economía circular si se hace de manera deficitaria como en este caso puede significar potencialidad de riesgo para el ambiente como también para la salud animal y humana y los canales de comercialización informal inclusive la disposición final en rellenos sanitarios aptos o no aptos porque los rellenos sanitarios cuestan mucha plata tienen un costo económico y si podemos darle una reutilización a este elemento que reduzca también ese coste social estamos haciendo también que sea más eficiente el sistema ¿dónde apuntó? acá bueno ¿en qué estamos con esto? llegamos un poco tarde los santafesinos pero le estamos poniendo un poquito de empuje para poder acoplarnos un poco a lo que está sucediendo a nivel nacional ya se están haciendo muchas jornadas de intolerante de recolección bueno lo mencionábamos un poco los números que logramos estos dos primeros trimestres se proyectan tres CECAT en el centro de almacenamiento transitorio una primera etapa de cinco de los cuales ya logramos que la asociación civil campo limpio presente los cinco estudios de impacto ambiental tenemos aprobados tres dos con revisión y probablemente en fin de año ya esté listo el de Santa Teresa en el sur de la provincia y el de Pilar el principio del año que viene también está aprobado el de Avellaneda Venado Tuerto en tratamiento y en Armstrong también próximo a Caña de Gómez eso nos va a permitir también poder avanzar mucho más con la fiscalización de hecho conversábamos mucho con la gente de Córdoba y en el marco de la región centro sobre la experiencia y tratar de no repetir errores y aprovechar todo ese camino construido y empezamos los primeros operativos fuertes de fiscalización para que esto pueda caminar pero no quiero agotar y quiero aprovechar un poquito del tiempo también para comentar un poco los desafíos en materia de política pública después había una parte que yo había mencionado podamos ver las oportunidades y las buenas experiencias que hay en la provincia de Santa Fe pero la verdad que recién les decía que me da un poco de pudor hablar de todo lo bien que hacen en la provincia que lo contaron mucho mejor ellos pero si tenemos este concepto muy claro en la provincia de Santa Fe que decía Damián que nosotros apuntalamos a esos tractores que están demostrando que también desde el sector privado se puede y por qué digo esto porque tenemos problemas en la burocracia en la reglamentación en el marco normativo para que todos los que quieren aportar desde el sector privado para hacer un mejor abordaje de la gestión de los residuos y apostar a una circularidad de nuestra economía muchas veces se encuentran en nosotros una traba porque no salen los estudios de impacto ambiental o porque efectivamente hay un exceso de rigurosidad siempre el Estado tiende a pensar de que si pido mucho más o si no apruebo si no lo autorizo mejor porque es un problema que le traslado al privado y en realidad el problema lo termina explotando nosotros en los basurales a cielo abierto porque hay socios del sector privado que gestionan mucho mejor los residuos de lo que a veces lo puede hacer el Estado con sus capacidades limitadas y hay residuos como bien lo comentaban ustedes que tienen una capacidad de valorización económica extraordinaria pero para eso tiene que estar habilitado el operador tiene que tener la posibilidad de brindarle a quien le lleva ese insumo una trazabilidad que efectivamente manifieste sobre todo si la Argentina piensa y Santa Fe de alguna manera proyectarse al mundo ya todos los materiales que utiliza la producción tienen que tener esa trazabilidad y las certificaciones que también acá se mencionaron entonces una parte de lo que estamos haciendo también es modificar esa normativa que quedó un poco fuera de lugar la reglamentación del decreto 101 de nuestra ley marco de ambiente para que efectivamente vaya en sintonía con los requerimientos de todos los actores privados que trabajan en estos procesos de valoración de materiales y de recursos y también traigo colación esto del mercado circular que fue parte de nuestra reunión de la región centro en la ciudad de Paraná y que seguimos trabajando con Nicolás Botero y todo el equipo de ambiente de Córdoba y Entre Ríos y que también lo queremos proyectar a la región litoral porque hay mucho de lo que pasa en el sector privado que está buenísimo que es palpable que se puede contar que efectivamente tiene que ver con una decisión de estos tractores que quieren mostrar y liderar ese camino hacia la sostenibilidad pero la realidad es que muchas veces eso o no está en el actor privado porque no lo conoce porque no tiene esa prioridad o porque efectivamente hacerse cargo de todo el volumen del procesamiento de los diferentes residuos que se generan en todas las cadenas de valor no le es comprensible a un actor privado por sí mismo y por tanto el Estado tiene que tratar de tener un rol articulador quizás lo que para Ecoagro es un residuo puede ser un insumo para acá y conectar esas cadenas de valor no solamente hacia dentro de la provincia de Santa Fe sino pensarlo en términos regionales va a tener dos beneficios muy concretos primero uno de tipo económico algo nos decía Nicolás baja los costos logísticos si nosotros podemos valorizar con mayor proximidad nos pasan un montón de corrientes de residuos que terminan teniendo que ir a alguna industria a alguna empresa en la provincia de Buenos Aires que es la única que se los recibe bueno y nuestras empresas nos dicen bueno yo me quiero involucrar en la valorización de residuos de todas las cadenas de valor pero no me da la escala porque efectivamente el desafío es poder construir negocios sostenibles económica y ambientalmente bueno una de las tareas que queremos llevar adelante también es esta plataforma de alguna manera de materiales para que puedan conectarse todos nuestros actores del sector privado de los recolectores informales las empresas que aprovechan también estos insumos para que sea mucho más eficiente ese proceso e insisto bajar los costos logísticos y el impacto ambiental porque al final del camino eso significa menor huella de carbono si tenemos que llevar los materiales a lugares a localidades con mayor proximidad estamos haciendo un aporte ambiental considerable y por qué traigo también esta cuestión del compost está todo un poquito apretado porque me dijeron cinco slides así que lo que estaba en un poquito más lo metimos en alguno el 50% de los residuos que encontramos en nuestros basurales a cielo abierto provienen de los residuos orgánicos y nosotros así como las experiencias que se encontraron del sector privado tienen prioridades que está muy bien que esté así tenemos que hacer los fondos públicos de la manera más eficiente posible para respuesta a los vecinos y si nosotros miramos para el costado con el 50% de los residuos que se generan en nuestras localidades y en nuestros pueblos y ciudades no estamos abordando bien el problema y muchas veces esto no solamente termina resolviendo un abordaje mucho más sensato de los residuos sino que también conserva la infraestructura que requiere la gestión de residuos mucho más críticos como son los rellenos sanitarios durante mucho más tiempo y también lo hacen sostenible inclusive lo hacen mucho más accesible para empresas que requieren de relleno sanitario para disponer sus residuos entonces no mirar la potencialidad que tiene el compost pero no solamente pensar en una lógica domiciliaria de tener en el patio de nuestra casa la compostera eso super like lo incentivamos lo queremos nos parece extraordinario pero también hay que mirar un poco qué actores del sector privado tienen la posibilidad de valorizar sus residuos orgánicos y valorizar no estoy hablando de hacer un fertilizante óptimo si lo pueden hacer como se contó acá extraordinario pero el solo hecho de que eso no termine en un relleno sanitario ya nos da una ganancia porque lo que se pierde en materia de traslado de costos logísticos que terminamos pagando todos porque esa gestión de residuos cae sobre el contribuyente es enorme por tanto darle volumen a este tema es importante y lo conecto con lo anterior en Santa Fe hubo en su momento una plataforma que se llamaba Conectar Reciclando con una visión muy sesgada porque la verdad que el reciclaje los residuos recuperables con mucha fuerza con mucha fuerza son el 10-15% de nuestros residuos entonces toda la política pública enfocada ahí termina siendo un dispendio de dinero que no nos podemos permitir termino con esto que quería hacer hincapié más que nada en lo primero que me parece que es lo más valioso de parte de la gestión pública obviamente que oportunidades tenemos acá se comentaron desde los biocombutibles de segunda generación lo que está haciendo con biodigestores también para transformar el cierco de vaca en energía eléctrica la valorización de la biomasa pensemos ahí que hay muchísimas la industria forestal algo decía Gambian pero también la poda que es una enormidad en la provincia de Santa Fe pero en todas nuestras localidades y provincias en la Argentina y cierro únicamente con esto también para mostrar que el universo a abordar es cada vez más importante y prolífero tenemos un estudio que llevó adelante en su momento el Consejo Federal de Inversiones donde mapeó con algún mayor grado de precisión en algunos casos otro un poquito más 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 laxo de las potencialidades que tiene la bioeconomía y la economía circular en diferentes cadenas de valor en la provincia de Santa Fe desde el sector municipal hasta el industrial pasando por el agro bioindustrial acá se mencionaron varias oportunidades pero estamos acompañando desde el bioplástico a partir del permeado de suero que se hace en la industria láctea hasta la madera plástica que muchas veces también inclusive hay una oportunidad enorme en el agro para aprovechar este insumo y muchas veces por una cuestión de costumbre lo único que se termina recurriendo es a la madera hasta la ganadería regenerativa en humedales yo quiero cerrar únicamente con este concepto hay mucho que escuchamos también hoy por la mañana que sucede que tiene buena iniciativa nuestra intención desde parte de la provincia de Santa Fe el Ministerio del Ambiente y Cambio Climático es que podamos tener políticas integrales que apalanquen que acompañen esos proyectos y que en definitiva podamos pensar soluciones que no queden solamente en buenas intenciones que trasciendan en el tiempo que sean institucionales y que nos permitan a nosotros también resolver una problemática ambiental que termina no solamente con esta realidad de los basurales a cielo abierto que manifestábamos en la provincia de Santa Fe sino con los desafíos que nos implica el cambio climático y por tanto las oportunidades que también podemos ganar si somos los primeros en verla y nos sumamos a tiempo así que gracias y a disposición gracias Juan Martín miro para allá porque me parece que no tenemos tiempo para preguntas les agradezco a los cuatro por el esfuerzo sabíamos que este panel tenía mucho contenido queríamos que hubieran empresas queríamos que hubieran distintos organismos de gobierno queríamos que viniera una provincia vecina así que les agradezco yo solo voy a decir que lo que aprendí creo escuchando este panel y los paneles anteriores es que la circularidad o esta posibilidad de incorporar tecnologías que circularicen nuestros sistemas nos viene a resolver algo que toda la vida creíamos que era un dilema y que no lo es que es ese dilema entre creo que los cuatro acá lo confirmaron entre ambiente y producción o productividad en realidad cada vez se confirma más que con las técnicas adecuadas y bien usadas no sabemos qué decir primero si que el ambiente más saludable es el más productivo o que el ambiente más productivo es el más saludable así que bienvenida a esa faceta también de los sistemas circulares gracias